Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a un video más dentro de lo que es eso que hemos llamado Personajes de la Sierra Nevada. En esta ocasión pues tenemos a otro personaje más también dentro de lo que es el municipio de San Nicolás de los Ranchos, en una actividad que pues igualmente pues se trabaja mucho dentro de lo que es esta zona, así que los invitamos a que continúen con nosotros. Esto es Personajes de la Sierra Nevada. ¡Gracias! Pues un poquito acerca de lo que fueron pues sus inicios, cómo fue que se pues decidió integrar a lo que es este trabajo, fue pues digamos por iniciativa propia, sus familiares se han dedicado a esto desde hace años, cuéntanos ahí un poquito acerca de lo que es el trabajo con la piedra. Pues nosotros somos, ahora sí, esto es ya de años, de los padres, de los abuelos, todo esto. Hermanos, yo inicié pues antes no era lo que quería, sino que era fuerza, era la primera necesidad, ahora sí, cuando yo en mi infancia, cuando tenía los 8 años, empezábamos con el tejolote, antes que ahora sí la juventud de mi edad, otra que gracias a Dios ya hace 50 años, hace, les estoy platicando ya hace casi 42, 42 años, empezábamos con el tejolote, ahora aquí mis vecinos que tienen mi edad más o menos, hacíamos pequeñas bolitas de unos 6 o 7 niños, ahora sí, empezábamos con el tejolote, y luego ya empezábamos con el, con lo del metate, con la herramienta más pesada ya con el metate, a lo que es el acabado, la cara, ahora sí como los, en ese tiempo era más tiempos de necesidad, ya nos convierte que el tal, el celular ni para que se entretenga, no, con el tiempo, hace tiempo, pues era, de tenerles a trabajar, pues con el tejolote, pues ahí están los tejolotes, a darle, a darle, a darle, así fue nuestra niñez, ahora los, los que tienen más o menos mis contemporáneos, sí, empezó a trabajar, pero ahora, ya empezamos pues a, con el metate, así, ahora, con los besos que están ahí, medio acabados, así los trae mi, mi papá, mis abuelitos, porque antes esta calle, todo, todos los vecinos la hablábamos, todo, será de, de esquina a esquina, se veía mucho a las ocho de la mañana, estaban ahorita, les enseño, les muestro como se veía a las ocho de la mañana, el sonido de lo, de la piedra, precisamente todo eso, ya se ha ido perdiendo, acá esa calle, más calle, somos, mi hermano y yo, aquí a un lado, y yo, en esta calle, antes era toda la calle, por ejemplo, aquí era el metate, acá el vecino era el metlapil, más adelante, otros muchachos, también era el molcajete, ya que todo así, antes era, ahora sí era, la fuerza, nunca, porque, ahora sí, ahorita ya, ya somos pocos, ya somos pocos los que hacemos ese trabajo, claro, muy bien, y en ese aspecto, pues prácticamente, para los que no conocemos, ahorita ya nos mostramos un poquito, de, pues igual, lo que es ese aspecto del tejolote, nos podría contar un poquito más acerca de qué es exactamente, para que, pues igual… el tejolote es el, la mano del molcajete, ah, muy bien, ya de cuenta es el, así le decimos tejolote, o acá, ya de cuenta, pues antemano, pues hace tiempo, pues quieres para tu pan, lavar tu tejolote y cómprate el tejolote, tu pan, y ahora ya no tienes tus cien pesos, y vas a comprarte lo que tú quieras, sí, ahora sí, ya ha cambiado mucho el tiempo, antemano, pues todo eso, ahorita lo que nosotros trabajamos, ya somos contados, en antemano, aquí el pueblo, pues aquí está una, una persona, una dama, con antemano, se está conocido aquí el pueblo por tres excepciones, sí, la primera sección, la segunda de la sección, y aquí la tercera sección del pueblo, ah, de cuenta que sí, por lo regular, aquí la tercera sección, siempre se manejó, pues el, el metate y el molcajete, porque en la primera sección se manejaba mucho el meclapil, ahí luego los veía en la calle, abran su meclapilito, unos seis o siete muchachos, también personas así, y ahora, pues todos ya se habían ido perdiendo, porque antemano, antes lo iban, ahora ya vamos con unidades a traer la piedra, así era con animales, era con burros, caballos, mulas, sí, sí, porque antes, por ejemplo, acá, mi papá descanse, unos tíos por acá cerca, se juntaban como a las ocho de la mañana, ahí van como con sus burros montados, iban a tener mucho la piedra, ya por ese lado, una parada que es en el Cuilocla, o por el estado de San Buena, con límites a San Buena y a la estrella, ya la piedra, ya en las mañanas a las seis de la mañana, se iban ya todos así en filita, y a la tarde, como a las cinco, a las seis, ya vienen arrianos, les cargaban a dos, o si se podían a tres, medantes a los animales, ya venían, corrían, cargaban sus burros, así como otra vez en Churita, ya se ha perdido joven, pero eso era muy bonito, ahora sí, una juventud, una niñez que viví, fue muy bonita, porque antemano, pues aprendí mucho, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, y gracias a Dios, ya estamos contados, pero ahí estamos todavía. Y aparte de sus hermanos, usted, me imagino que también tiene familia, les inculca parte de lo que es este trabajo, o hay alguien, incluso también vecinos, amigos, que se han interesado en, pues, en darle seguimiento a este tipo de trabajo. Es que acá, antemano, pues, haga de cuenta que, pues, por varios, muchos jóvenes de mi edad, ya se han ido a poder para el norte, están en el norte, o agarramos otros trabajos, pues ahí se perdió toda la juventud, por decirlo de mi edad. Ahorita lo que le empieza ya a empezar a mi nieto, tiene ocho años, ya empieza con el tejolote, medio darle ahí con el martillito. Claro. Ya que se vaya medio enseñando, ¿no? Sí. Puro celular, como otra, ya se pervierte ya. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, en el tema de lo que nos comentaba, de ir a traer el material, dentro de lo que es, pues, prácticamente las faldas del volcán, pues, actualmente, ¿cómo realiza esa labor? En cuestión de lo que es el material, ¿se ha venido realizando igual desde antes, o últimamente, pues, para que sea menos pesado, allá mismo lo trabajan, o cómo es la actividad en cuestión de lo que es el material, y qué tanto les ha costado, porque ya ahorita nos comentaba, que anteriormente, pues, se iban desde muy temprano, y ya regresaban como a las cinco, seis de la tarde, prácticamente todo el día. ¿Ahorita es lo mismo? Perdón, a veces a las siete, llegaban por los papás, desde antemano, pues, estaba cambiando mucho, porque se hagan de cuenta que, antes, acá se venían así en bruto las piedras, y ahora ya, yo, por ejemplo, ya no los vendo así en bruto, ya los acabo yo aquí, ya, porque me voy a llevar toda la semana, porque antes los papás iban toda la semana al monte, al monte a traer la piedra, porque los traían ya bien acabados, ya más como para darles una aquí, porque había mucha gente acá, que no los hacía, pero más se dedicaba a comprarlos, aquí, por ejemplo, ese, como se dice, se llama clacahuil, ya, no, estaba, tuve al rústico, si, ya no, ellas personas se dedicaban, ya darle el acabado acá, y venían, por ejemplo, había mucha gente que los compraba, venían, ¿sabes? Bueno, mi papá venían, ¿sabes qué? Pues, venden uno, dos clacahuiles, ahí está, los vendían, o sea, que los hacía más, a que darles el acabado, y muchos, por ejemplo, les digo que, mucha gente, por eso, mucha gente, les daba el acabado, mucha gente los iba a traer al monte, pues, como también, háganme cuenta, que antes nos decían clacahuileros, y así era, por ejemplo, el que ya tenía más hijos, ya no los vendía, porque sus hijos, mientras el papá iba a traerlo al monte, los hijos aquí le daban el acabado, o sea, todo eso ya se ha ido perdiendo, todo eso ya se ha ido perdiendo, claro, y bueno, ahora sí, en el aspecto de las figuras, o las piezas más bien, siempre han sido las mismas, en algún momento, pues, ha llegado algún cliente, pues, que le pida algo diferente, y lo haya podido hacer, y pues también, coméntenos, más o menos, qué tiempo se lleva, pues, en terminar, pues, prácticamente lo que es ya, una pieza con el acabado, pues ya en este caso, me imagino, muchos vienen, y lo piden completo, ya con el acabado. Sí, se me da cuenta que, pues, un momento, así como está, ahorita, así como está, lo ve ahí, pues, ya unas dos horas y media, ya está, porque el antemano, pues, ahora también ya no es, como antes afuera a mano, ahora también ya, pues ahora sí ha civilizado más, ya también ya metemos ya la máquina, todo eso, claro, pues ya se aventaja más, porque antes era, un metate todo el día, empezamos desde las ocho de la mañana, a las siete empezamos, acá vamos hasta las dos, las tres, otros aquí, por lo menos hacemos más, pues, el metate, el molcajete, el meclapilla, el tejolote, unos que otros por ahí, nos a veces nos piden una cruz, pues, lo hacemos, como hace como un año, me pidieron unos pechos de paloma, para una, una barra de piedra, pues, lo hicimos también, si están nuestras, ahora ya nos causan unos cimientos, pues lo hacemos, si no, pues no podemos, también hay que ser sinceros. así es, muy bien, y bueno, pues, por otro lado, en el tema también, pues de todo esto, pues prácticamente, por un lado, exponer, lo que son las diferentes piezas, y por el otro lado, pues también comercializarlas, pues sabemos que, pues normalmente, ahorita que está lo de la feria, el festival del Chile de Nogada, aquí en San Nicolás, pues son participantes, dentro de los diferentes, pues atractivos, que no solamente, pues es gastronómico, sino que también, se ofertan, diferentes artículos, pues en este caso, lo que son artesanales, pues también, gastronómicos, o igual algún otro, souvenir, que la gente puede, puede adquirir, háblenos ahí, acerca de su participación, en este festival, siempre ha estado, desde hace cuánto tiempo, pues, se participa, dentro de este festival, del Chile de Nogada, y más o menos, en qué área, pues se encuentra, para que, pues la gente, que, pues seguramente, visite este festival, en próximas, en los próximos días, pues los pueda, visitar, puede encontrar ahí, el trabajo que ustedes realizan, y por supuesto, pues pueda adquirir, alguna de las piezas. Pues sí, pues yo, ahora sí, participando, ahorita en la feria, del Chile de Nogada, pues ahora tiene como 5 años, que he participado, porque más antes, pues no, no me llamaba la atención, y última vez, vamos, ya junté mis cositas, acá, de cuenta que nosotros, aquí el, el Metate, lo trabajamos, pero hay mucha gente, no, ya no mucho, ya hay pocos también, se lo llevo, lo compran acá, no los compran, lo llevan por la cosa de Guerrero, o ajá, todo eso lo llevan, ahora de cuenta que nosotros, trabajamos, vamos dos días al, a traerlos así como los vea, en Google, sí, traigo unos 6, 8, en términos 6, ya vienen a cargar, el comprador, que los almacena, y los lleva por ahí, a vender también, se da cuenta que, así por ejemplo, así ya sobre pedido, pues necesita pedir, anticiparse, con anticipación, sí, pero todos modos, ahí en los chiles, en Nogar, nos encontramos, prende, el volcacete más grande del mundo, ahí estamos, prende, trabajando, sábados y domingos, ahí estamos. Muy bien, a partir de qué hora, y hasta qué hora, más o menos, se encuentran ahí, y este, por supuesto, también si hay alguien, interesado, que nos, pues nos esté viendo, lo pueden encontrar, en su taller, que, pues se encuentra, dentro de lo que es, este, pues aquí, la cabecera municipal. Sí, pues, en el taller, ahí en el, ¿cómo se llaman? en la feria del chile en Nogar, nos encuentran de las 10, hasta las 6 de la tarde, o sea, desde el domingo, si ya, cualquier día aquí, por ejemplo, nos encuentran en la calle, calle Cristóbal Colón, número 212, Nicolás de los Ranchos, quieren algún, mocajeta anticipado, me pueden marcar al, 22, 71, 19, 72, 58. Muy bien, y bueno, pues ya ahora sí, para cerrar, este otro video, dentro de lo que es, esta serie de programas, que hemos venido realizando, ¿qué les podría comentar, tanto a la, a la gente que, que visita, pues lo que es este, este municipio, esta zona, en diferentes eventos, como pues ahorita, lo que es esta temporada, así como en algunos otros, otras, otras temporadas, ¿qué les podría comentar, tanto a aquellos visitantes, como pues igualmente, a lo que es la, la misma población de acá, para, o en cuestión de lo que es el trabajo, de este, este tipo de piezas, de piedra de cantar. Me gustaría bien, pues que sigan apoyando esto, porque ahora sí que no se puede, no se pierda la tradición, aquí del pueblo, como les he comentado, porque honestamente, pues ya está perdiendo, antemano, pues, me gustaría que invitaran, a más juventud, a participar en estas, en esas artesanías, que antemano, esas es de, las generaciones, las generaciones de apenas, es, imagina, pues mis viciabuelos, mis papás, mis tíos, como les he comentado hace rato, toda la calle, pues ya vamos, somos dos, cuando se apita, cuando se está acá, en la calle, ya más somos dos, ya se va apareciendo, como le quería, le estamos comentando, una señora, que venía de por acá, de Tlaxcala, el día domingo, si que, cuántos son de nuevo, ya no estamos, pues el exige, ya no estamos perdiendo, entiendo prácticamente, entiendo, que antes era toda la calle, digamos, somos contaditos, a poco así, yo creo que llegamos, diez o quince años, ya se, ya se pierde esto, bueno pues, ahí tienen la invitación, y ojalá, pues esperemos que, pues no solamente en quince, sino que todavía, perduren todavía más, porque pues este trabajo, como comentaba, pues hay algunas otras regiones, no solamente en el estado, sino en otros, pues estados, a los que llega, pues este, este trabajo que realizan, aquí en San Nicolás de los Ranchos, y que bueno, pues son muy pocos, me imagino también, dentro de lo que es esta, esta región, usted conocerá, un poco más acerca de, de este tipo de trabajo, pero pues ojalá que sigan, perdurando todavía más, porque, pues prácticamente es un trabajo, que pues viene ya de, de antaño, y que pues es muy valioso, para pues todo lo que es esta, esta zona, por supuesto, los invitamos a ustedes, que visiten, pues no solamente, en este tipo de, de eventos, como lo es el Festival del Chile Nogada, donde se encuentran, ellos participando, exponiendo ahí sus piezas, sino que también, los vengan a buscar directamente, en algunos de sus talleres, y les adquieran parte, de lo que es su trabajo, porque pues para ello, es que estamos realizando, también este tipo de programas, que pues hemos denominado, pues como parte, de lo que son los personajes, de la Sierra Nevada, porque pues sencillamente, dentro de lo que es, pues este trabajo arduo, que realizan, pues es bastante, de reconocer, y pues igualmente, le agradezco, aquí otra vez, el espacio, que nos ha brindado, para poder platicar, un poco más acerca, pues de lo que es, este trabajo, y podérselos llevar, a todos ustedes, a través de esta serie, de videos, por nuestra parte, pues esto ha sido todo, en esta ocasión, les agradecemos, el que nos acompañen, y los invitamos a seguir, cada uno de los próximos videos, que aquí, pues les vayamos dando a conocer, a través de Garco Producciones. Gracias.